¡Gracias! Un nuevo servicio de este programa ¿Bueno? Buenos días ¿A quién? A Roby ¿O a Adriana? Nada más felicitaciones, ¿también besos, señorita? Sí, también besos Besos, por favor, Roby Gracias Saludos Buenos días Saludos Saludos Bueno, más, más canciones Háganme una lista mejor, ¿no? Por favor, si no Salta a la valla, se llama esto Con menudo ¡Ven! Abre ahora tu ventana Mira afuera lo que hay Un jardín hay una valla Salta a la valla Salta, sáltala Corre, corre más Salta, sáltala No te atraparán Salta, sáltala Sáltala, va Ya, 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 ya ¡Ey! Es un sueño muy probable Un amor en la autopista Una historia interminable Salta a la valla Salta, sáltala Corre, corre, corre más Salta, sáltala No te atraparán Salta, sáltala Salta, la va Ya, 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 ya ¡Ey! Ven a volar Ven a volar Ven a volar Ven a soñar Ven a volar Oh, 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 oh Salta a la valla Oh, 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 oh Salta, sáltala Salta, sáltala Corre, corre más Salta, sáltala No te atraparán Salta, sáltala Salta, la va Ya, 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 ya ¡Ey! Ven a volar Ven a volar Ven a soñar Oh, 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 oh Salta, sáltala Salta, sáltala Oh, 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 oh Ven a volar Ven a sonar Salta, sáltala Corre, corre más Salta, sáltala No te atraparán Salta, sáltala Corre, corre más Salta, sáltala No te atraparán Salta, sáltala Niña Verónica Montez ¿Bueno? ¿Bueno? Sí, a sus órdenes Buenos días ¿Sí? Buenos días Buenos días Eh... Bueno, le habla desde Tampa, Florida ¿De Tampa, Florida ¿Quién habla? Silemi Suárez Silemi Suárez Y quisiera mandar un saludo a todos los muchachos del Grupo Menudo Y uno especial para Ricky Un beso para él Un beso para Ricky Sí, otro para Sergio Para Charlie, Roby ¿Charlie, Roby? Espero que se acuerdes de mí Siempre Siempre ¿Se acuerdes de mí? Sí De Florida Y aquí también está mi hermanito Johnny Que nos quiere mucho también Ajá ¿Johnny qué? Le deseo mucha suerte ¿Johnny qué? Johnny Suárez Johnny Suárez Bueno, que te vaya muy bien ¿Eh? ¿Perdón? Que te vaya muy bien Muchas gracias Y buena suerte en el programa Y siempre Gracias Un beso Un beso, hasta luego Ni hablar, ni hablar ¡Qué bárbaro! El 17 en la Arena México Dan una función 18 Ciudad Juárez 19 Torreón 20 y 21 Monterrey 22 Zacatecas 23 Guadalajara 24 y 25 Tijuana El 26 estarán en Mexicali El 27 vuelven a la Ciudad de México A la Arena México Y el 28 en Puebla Esa es la ruta de Menudo La ruta del... ¡Oh! Imagínense ustedes Vamos ahora con Juan Carlos Irachet Son de este disco La que vamos a escuchar También son de este disco de Menudo Recuerden amigos Ya les di la ruta de Menudo En el generario de los conciertos Que va a dar el México En el Distrito Federal Pasado Mañana En la Arena México Esto se llama Bésame Con el grupo Menudo Adelante Gracias por haber venido A mi habitación A mi habitación Hoy mis padres se han marchado Y llegó el amor Bésame No hay nadie en esta habitación Estamos solos tú y yo Y no es el amor Mi niña Bésame 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 Tus labios acariciaré Un beso quiero que me des Y dos Y tres Mi niña Bésame Amor Cuando el amor Es su cuerpo Busé tu piel Su aire Vientos Mi niña Que vuelas Entre nubes Desde las nubes De tu cuerpo No tengo miedo De mi miedo Nieve Caliente Bésame, que yo te besaré también Tus labios y mis labios son una canción Una canción que no tiene final La, 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 la Bésame, no hay nadie en esta habitación Estamos solos tú y yo y nuestro amor Mi niña, bésame Bésame, tus labios acariciaré Un beso quiero que me des y dos y tres Mi niña, bésame amor Cuando el amor es tu cuerpo Usa tu piel suave en tus sueños Que vuelan entre nubes Desde las nubes de tu cuerpo No tengo miedo de mi miedo Me ve caliente Bésame, que yo te besaré también Tus labios y mis labios son una canción Una canción que no tiene final Aplausos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días